que la universidad nos pueda brindar y que deberíamos nosotros poder desarrollar lo más que podamos como tal ese potencial que les comento que existe como tal. Como tal, bueno, eso para mí es el beneficio de estudiar en la universidad. También realicé un posgrado en la Universidad Metropolitana, distintos cursos, y bueno, actualmente se me presentó esa oportunidad de dar clases en la UNIMED, que más allá de que sea algo del currículum, para mí es regresar a la universidad todo lo que pudo haber hecho por mí a lo largo de esos cuatro años y medio de carrera. Lo mismo fue cuando fui presidenta del SECOP, fue buscar esas oportunidades que yo pudiera brindar en la universidad y que todos deberíamos tener ese valor marcado como tal nosotros, de querer a nuestra universidad porque es nuestra alma mater, así como todas las personas quieren su universidad o la mayoría de las personas, en distintas partes de Venezuela, que sabemos que aquí está muy marcada esa parte. Aquí como tal, el punto de experiencia laboral, fíjense, yo salí de la universidad, creo que con las mismas dudas que muchos de ustedes pueden salir, porque yo no sabía en qué rama destacarme en mi carrera profesional. Sí recuerdo perfectamente que, y a ellos le agradezco mucho a esta persona, al profesor Ferreira, sí, el profesor Ferreira fue una persona que para mí marcó, sembró esa simillita de, mira, si tú quieres destacarte en el ámbito de auditoría, porque bueno, es la materia que más me gustaba, si tú quieres destacarte en este ámbito, ingresa en una firma al menos seis meses. Entonces, bueno, nada, yo le hice caso porque es una persona a la que admiro y por supuesto seguiré admirando porque es una persona que, como les comenté, primero es una persona que sabe demasiado y su carrera profesional es una carrera que deja mucho de qué hablar. Y segundo, pues era un profesor bastante bueno y me gustaba muchísimo su materia. Entonces él me comentó esto y yo dije, bueno, voy a dar una oportunidad. Yo la verdad es que le tenía miedo o respeto a la parte de ser auditor externo, sobre todo porque como todos ustedes han escuchado y si no han escuchado, yo obligatoriamente siempre se los digo en mi clase porque yo no les voy a pintar todas de color de rosas y flores y todo eso, pero el ser auditor externo es demandante y evidentemente el tiempo, que si es un esclavo, que si no es un esclavo, todo eso sí puede ser verdad, pero es una oportunidad que te brinda de conocer distintas cosas al mismo tiempo. Entonces yo le hice caso al profesor Ferreira y entré a la universidad, a Iguay. Recuerdo que yo estaba planificando como presidente del centro de estudiantes esta charla que hacemos con algunas firmas y esta firma estaba reclutando personal y bueno, firmé mi ficha y me llamaron. Y bueno, nada, en cinco años después estoy acá en Iguay. ¿Qué pasa? Yo dije, bueno, y se los comentaba los nuevos ingresos en Iguay la semana antepasada. Yo entré en Iguay jurando, bueno, máximo un año o voy a quedar aquí, porque no creo que yo me vaya a gustar tanto la auditoría externa si es tan esclavizante o algo por el estilo, pero fue un mix, por supuesto, como todo en esta vida, de oportunidad de estar en el momento adecuado cuando tienes que estarlo. y evidentemente fue una de las mejores decisiones que he tomado porque no me quedé solamente un año, me quedé hasta ahora cinco años. Entonces yo les recomiendo lo mismo, no estoy diciendo que si escogen trabajar en otra compañía o trabajar en otra parte sea algo que ustedes tengan que obligatoriamente hacer, pero sí les digo y les recomiendo por experiencia propia que estén al menos un año en la firma de auditoría. Si ustedes tienen dudas, mire, profe, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida literalmente, profesionalmente hablando, yo les recomiendo esto por experiencia propia y siempre comento esta anécdota que, por supuesto, es una persona muy cercana a mí, pero también lo comento, es que, por ejemplo, mi hermano también es egresado de la Universidad Metropolitana, contador público, y él sí entró también, por lo que le comentaron distintos profesores en la carrera, mire, ingresa en una firma de auditoría, él ingresó y estuvo máximo seis meses en la firma como tal, a él sí no le gustó por absolutamente nada, pero le abrió muchas puertas, tanto a nivel aquí en Venezuela como afuera en otras partes, en otro país como tal. Él actualmente está en Viena, y aunque no desarrolla algo muy típico para el contador público, es como maneja como tal gerencia de riesgo, pero lo que les quiero dar a entender con esto es que si ustedes no se quieren dedicar a la auditoría externa, que es el consejo que yo les estoy dando, que están al menos un tiempo ahí, pueden simplemente aprovechar esta oportunidad y escalar distintas posiciones, que estoy segura lo van a poder hacer, porque de nuevo el perfil del egresado de la Universidad Metropolitana es un empleado o un emprendedor o una persona de alto desempeño. Para mí, si me piden definir cómo es el perfil de un egresado de la Universidad Metropolitana, específicamente por supuesto, contador público, yo digo que es una persona, un trabajador de alto desempeño. Para mí esa es la definición clave, que siento que como tal lo más importante pudiera ser esto. Consejo para los estudiantes de la carrera, chicos. Ya les di el primer consejo, ¿ok? Tratar de entrar en una firma de auditoría por la cantidad de aprendizaje que puedan tener. No le tengan miedo, no escuchen simplemente las cosas por el pasillo, así como hay cosas fuertes, hay cosas maravillosas, ¿ok? Yo lo que les he comentado, o sea, yo he podido conocer desde auditar clínicas hasta auditar canales de televisión. Cuando yo me imaginé auditar canales de televisión, nunca me imaginé como tal auditar canales de televisión. Quiero que el día de mañana no sigan auditoría externa y me vayan por auditoría interna. En las que les quiero comentar, por supuesto, yo me fui por la rama de auditoría, pero siempre me imagino que mis compañeros les van a hablar sobre las otras ramas que tenemos. Yo les hablo de la mía porque es la que conozco y sobre todo porque es la única experiencia laboral que tengo, ¿ok? La mayoría de las personas que ustedes pueden ver en la firma es que han entrado desde que salieron de la universidad y han entrado y siguen ahí perennemente, ¿ok? Yo les comento eso, mi consejo es primero, no se frustren porque no saben al momento qué es lo que quieren hacer con su vida laboral, ¿ok? Escuchen qué hacen sus amigos, no se dejen tampoco influenciar por lo que le digan otras personas por el trabajo que ustedes quizás quieran hacer. Particularmente mi hermano todos los días llegaba amotinado porque estaba trabajando en una firma de auditoría que hacía horrible y todo lo demás. Y por esa razón, fíjense, una figura tan importante como es él para mí, me decía todos los días, mira, no, 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 no entres en firma, no. O sea, yo dije nada, o sea, yo voy a escuchar no solamente este bando, voy a escuchar otros bandos y al final encontré la carrera en la que me quiero desarrollar. Entonces, no se frustren, sí vean qué matriz les gusta, qué les apasiona. Los profesores tienen muchísima, muchísima influencia en cada uno de ustedes. Quizás les encante tributos porque los profesores que les dan tributos es lo que más les encanta, o como la dan y ustedes lo entienden. A mí me pasó con auditoría y tampoco se dejen influenciar por aquellos profesores que quizás no hagan que les apasione su carrera, que puede pasar en muchísimas partes, distintas universidades pasa, pero tómense un momento para analizar y si no lo pueden hacer ustedes solos, comuníquense con algún profesor, con alguna persona, alguna figura que ustedes vean como un modelo a seguir en la parte como contador y que ahí ustedes como tal puedan determinar, mira, quiero hacer esto o quiero intentar hacer esto, no necesariamente en lo primero que entren en cualquier empresa se van a quedar ahí y va a ser lo primero que ustedes van a hacer por el resto de su vida. Cada quien puede manejar esto como tal. Ese puede ser uno de los consejos, adicional a lo de entrar a su firma, que les puedo dejar, y adicionalmente otro consejo es, no les voy a decir, miren, quédense en Venezuela porque todo lo que hay aquí, no les voy a, yo no tiendo a hacer eso, fíjense, ya tengo familias fuera del país. Si les digo que aprovechen en lo que puedan las oportunidades que les da el estar en el país. Y ustedes dirán, ¿qué oportunidades puedo ver ya en Venezuela si esto es un desastre, si todo es en dólares ahora, el salario, todo, por supuesto, diariamente nosotros vemos las noticias, no, hay que repetirlo. Pero la situación económica que hay en Venezuela, y como el contador público sabe de todo un poco, está involucrado en todas las situaciones que quizás en Venezuela sean las más importantes. Por supuesto, nosotros vamos a ver un poco más la parte económica. Entonces, analicen y vean, ¿en qué país, aparte de, no sé, Zimbabue, hay esta inflación tan absurda que tenemos acá en el país? Entonces, analicen, o sea, en ningún otro país ustedes van a poder aprender a hacer ajustes por inflación, no lo van a poder conocer. En ninguna otra parte del mundo van a poder entender este fenómeno de que la devaluación se come la inflación, tampoco lo van a poder ver. O que la inflación depende de la situación actual, la inflación se come la devaluación, y por lo tanto está la denominada inflación en dólares. ¿Ok? Esto no lo van a poder ver de otra parte, y ustedes dirán, ¿pero por qué la profesora dice que eso es maravilloso? No es que sea maravilloso, pero sí es importante que muchas veces en su carrera no le vean solamente lo negativo en su vida personal, no le vean lo negativo en la situación. Todo el tiempo a mí me preguntan, ¿qué haces aquí y qué haces en Venezuela? ¿Y qué haces? Yo te decía, chicos, es importante que, bueno, que no se dejen influenciar, pero que le vean las oportunidades al país. Si bien no le ven las oportunidades al país, porque tienen una situación complicada familiar, situación complicada económica, eso es entendible, todos pasamos por eso, la situación política nos estresa mucho. Pero vean y analicen, o sea, en cualquier otra parte del mundo ustedes no van a poder encontrar las situaciones que les encuentran aquí y que los van a preparar para quizás ser un empleado del mundo que quizás, por supuesto, ustedes lo van a ver mucho más sencillo porque ven todo lo que ocurre aquí diariamente. Entonces, no es una invitación a quédense en el país y vamos a construir la mejor... No es una marcha política que les estoy intentando entender, pero sí es una parte de vean lo positivo y por experiencia propia les digo, ya he auditado compañías en Estados Unidos y he auditado compañías en Curazado, en Aruba, y he auditado compañías aquí en Venezuela. Y por supuesto, lo que yo aprendo aquí o la cantidad de cosas que aprendo acá son distintas a las que aprendo afuera. Pero lo que siento que me nutre muchas veces más es auditar las compañías que están acá como tal en el país por las situaciones internas que tienen cada una. Aparte que aquí buscan asesoría, afuera buscan parte del control interno, buscan una compañía y buscan como tal asesoría, pero no desde el punto de vista de qué hago con lo que está pasando en el país. ¿Qué hago con este nuevo decreto? ¿Qué hago con la SUNDE? ¿Qué hago con todas las declaraciones que tengo? Mire, la declaración declaré porque se fue la luz, entonces se fue la luz y no pude por dos semanas, entonces no pude declarar, entonces ¿qué hago? Esas cosas no suceden, no es el deber ser que sucedan, no es diciendo que esté bien, pero creo que lo importante es aprender de estas situaciones. Y se los digo por experiencia, porque he tenido la oportunidad de poder auditar empresas en distintas partes como tal del continente, vamos a así decirlo. Y bueno, esa entra en la parte del Consejo para los Estudiantes y la Carrera. No sé si las preguntas chicos van a hacer ahorita o al final. No, profe, yo creo que vamos a hacerlo para el final. Bueno, nada, para cerrar y para no dejar la parte, esto va abierto. De nuevo, les quiero agradecer, no les había agradecido a los chicos del Centro de Estudiantes por considerarme en esta charla, que me parece que mientras a más personas lleguemos es mejor. Y bueno, les agradezco de nuevo y les doy la palabra para que puedan continuar mis otros compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mara Fernanda. Bueno, este, un versio full completo. Ahora continuamos con Mara Laura Contreras. Se ve como súper cuché esa lámina. Buenos días a todos. Bueno, en verdad, muchísimas gracias igual por la invitación. Estos espacios siempre son bastante valorados y en verdad son de mucho aporte porque, bueno, justamente hay una lucha que tenemos los contadores día a día y es justamente como realmente cuál es el perfil del contador, si el contador nada más está hecho para realizar algún asiento contable o para ser esclado del sistema. Entonces, estos espacios, pues, es importante lo que les va a permitir como ampliar esa visión de la profesión, de la carrera, incluso más allá de un salón de clases. Porque, bueno, yo considero algo importantísimo y es que la vida no es solo conocimiento, no es solo tragarse un libro, sino justamente van a ser experiencias que vivas y experiencias que puedas escuchar de otros, pues, que te pueden guiar un poco, ¿no? Bueno, soy María Laura Contreras. Yo estuve hasta, bueno, el trimestre pasado, este trimestre, no estoy dictando clases, estaba dictando clases de presupuesto empresarial. Inicié dando clases en la Universidad de Contabilidad. Y, bueno, soy egresada de la carrera en el año 2019. Justamente algo que me gusta mucho de estos espacios es que entiendo el esfuerzo que hace el Centro de Estudiantes por todas las iniciativas que hace, no solamente en una carrera en particular, sino para la universidad. Porque, bueno, fui parte del Centro de Estudiantes por dos años, un año directamente a la carrera de contadoría, de hecho, convertí gestión con Cristian, y el año siguiente estuve como consejera de facultad. Estos espacios son muy importantes, y aquí apoyo bastante el mensaje de Máfer, porque este fue uno de los espacios que me permitió entender un poco más la carrera, entender la importancia del pensum y de todo el contenido que nosotros vemos a lo largo de la carrera, y también entender que pueden haber unas fallas y que hay aspectos que mejorar, y estos aspectos a mejorar no solamente vienen de parte de la universidad, sino también de los estudiantes, de, bueno, entender qué es lo que está en tendencia en el mercado, cuáles son los tipos de industrias y de negocios que se tienen que atender, y cuál es el aporte de un contador. ¿Ok? Mi experiencia, pues, se sale un poco de lo que se espera de un contador, si les soy completamente honesta. A mí me pasó algo similar con Máfer, con el profesor Ferreira. Yo sí sabía que a mí me gustaba mucho el área de control interno y auditoría interna, pero que no quería estar en una firma. Cosas como ven aquí, aquí de hecho, los tres ponentes nos desempeñamos en áreas completamente distintas. Pero bueno, la verdad, igual me llegó ese mensaje del profesor, y es verdad que, bueno, cada profesor impacta de una manera distinta. En ese caso yo sí decía que quería estar, no sé por qué, yo decía, yo quiero estar en Empresa Polar por un tiempo, era como, quizás como un cheque que algunos venezolanos tenemos de esas propagandas o algo que no veían televisión, y pues él fue un gran apoyo justamente cuando inicié. Yo tenía que buscar, pues, creo que ahorita ya no está así, porque fue una de las actualizaciones, pero en el momento cuando yo tenía que hacer la tesis, en ese momento en verdad era un proyecto empresarial, y tú tenías que estar por un tiempo, pues, en una compañía para evaluar cuáles podían ser aquellas oportunidades de mejora en el área en el que te tocara estar. En ese momento a mí me llamaron para un área de finanzas, no recuerdo exactamente cuál, porque bueno, en finanzas va a haber cuentas por pagar, en una, sobre todo en compañías tan grandes, eso puede estar como muy dividido, en flujo de caja, en tesorería, puede estar cuentas por pagar, cuentas por cobrar separado, pero bueno, no tenía disponible en ese momento, y luego me llamaron para sistemas. Por supuesto, a ti te dicen, bueno, si un proyecto empresarial, pero en la carrera se tocan tantas áreas, tantos rubros, que bueno, justamente estás en esa etapa como de exploración de qué es lo que quiero. Obviamente apenas me llamaron sistemas, creo que aquí probablemente todos hubiéramos pensado para qué voy a estar ahí, en mi caso, si yo no sé nombres distintos de cables. Pero en ese momento, pues, me da la casualidad que justamente quien me llama del área de sistemas era un contador. Cuando el contador, pues, me hace la entrevista, la presentación, en verdad me dice, mira, esto es un almacén, esto es un almacén de equipos informáticos, y pues, no salimos muy bien en auditoría. Eso fue lo primero que me dijo. No salimos muy bien en auditoría. Los negocios, pues, necesitan que mejoremos esa área. Y, pues, justamente estamos buscando contadores para mitigar riesgos. ¿Qué ocurrió en esta área? Como ven, no es un área de lo primero que pensamos en los contadores, pero ¿qué ocurrió en esta área? Que precisamente podía ser un área que estaba manejada por tantos profesionales técnicos, justamente ese rubro, que se estaban descuidando realmente el impacto que podía tener el manejo de esos equipos para los estados financieros. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, los equipos, en este caso, eran los activos fijos de la compañía. Ahí podían encontrarse desde laptops, desde computadores, servidores, todo lo que ustedes se pudieran imaginar. Y que, por supuesto, en estas carreras, estos profesionales técnicos, su prioridad era sacar un equipo que saliera bien y que le permitiera desempeñar las responsabilidades a otro trabajador de la empresa. Pero esto es un área que es muy delicada y que tiene muchísimos riesgos y que tiene muchísimos procesos que nos estaban llevando a cabo. Esto no lo entendí cuando entré. Yo entré y lo primero que dije fue ¿qué voy a hacer yo en un almacén? O sea, me sentía, no sé, yo dije aquí yo no me voy a graduar, yo no voy a poder hacer la tesis, yo no voy a poder hacer nada. Pero justamente me fueron involucrando tanto que entendí en cuestión de tres, cuatro meses todo el área y todo el contexto del negocio en esa área en particular. Ahí, pues, justamente fue como mi aporte como contador, cuál fue. La elaboración de procesos. Allí yo estuve acompañando tanto al coordinador como a mis compañeros en elaboración de esos procesos justamente para poder mitigar los riesgos que pueden haber muchísimos desde hurto, desde pérdida de equipo, desde daño de equipo y recordemos que todo esto va a tener impacto en los estados financieros y que toda información que no se lleve correctamente iba a tener un impacto allí. Podían haber faltantes algunos equipos y que equipos que podían tener mucho valor y equipos nuevos. Pero si se deja de hacer una auditoría, si no se levanta el acta, si incluso no tenemos un ambiente de control dentro de la misma área, pues todo lo que esté haciendo los departamentos administrativos pues va a ser información errónea. Justamente allí fue como parte de mi experiencia de realmente entender que nuestro aporte como contador va desde las tareas más pequeñas y va desde incluso poder educar a otros del impacto que tiene cualquier responsabilidad, cualquier desempeño de cualquier empleado, cómo eso puede impactar en el desempeño completo de una compañía y cómo precisamente eso se va a ver al final en esos papeles importantes que es ese estado de resultados y ese estado de situación financiera. son cosas que quizás uno en la carrera no lo ve porque quizás en la carrera uno suele pensar más en auditoría o en tributos y por eso digo que estos espacios son importantes porque nos ayudan a salir un poquito más de la caja y nos permiten entender que ese aporte va desde lo más mínimo. Actualmente pues estoy como ejecutiva en Atenas Grupo Consultor que aquí Plotwist es una empresa de investigación de mercado. En esta empresa de investigación de mercado nosotros damos consultorías a empresas de consumo masivo que ahí tenemos distintos clientes puede ser un Pepsi puede ser un Sclef pero que es lo importante aquí justamente como nosotros tenemos una visión como comentó María Fernanda gerencial que nos va a permitir tener un entendimiento de un negocio y como nosotros a través de podemos entre compañía en particular además más interesante es justamente el mercado venezolano. No sé si me escuchan bien me parece que pego con la conexión. Sí, ahorita se escuchó un poco entrecortado por unos segundos nada más. Sí, ahorita sí se escucha bien y la cámara se ve bien. Ok, gracias Diego. Buenísimo. Y algo que es bastante interesante como dice María Fernanda es que aquí pueden estar ocurriendo tantas cosas que nosotros vamos a estar preparados para afrontar muchísimas situaciones. Y justamente acompañando esas oportunidades que se les pueden dar de poder hacer experiencias en Venezuela. En Venezuela. Cada quien tendrá igual su rasplotar todavía. Y algo importantísimo para que ustedes sepan dónde especializarse incluso antes de hacer un posgrado es tomar esa experiencia para identificar qué es lo que les gusta. Algo que nos puede pasar muchas veces en pregrado es que podemos ver las cosas muy abstractas porque nada más estamos en un salón estudiando y tragando libros prácticamente. Pero realmente la experiencia en salir a la calle en poner en práctica todas esas habilidades y todos esos conocimientos es lo que te va a permitir identificar qué te gusta o qué no. Puedes creer que te gusta algo lo practicas puede ser que no te guste ahora tanto o puede ser que incluso explotes una nueva área que más bien te gustaría entonces desarrollar. Y esto es un parte de los consejos que les doy es antes de hacer un posgrado por quizás alguna presión o algo que tengan es primero identificar qué les gusta porque bueno al final cualquier estudio es tiempo y es dinero. ¿Ok? En esta área en la que estoy como les comento justamente me encargo de poder analizar todos esos datos para poder dar hallazgos y poder darles a entender a las compañías cuáles pueden ser algunas de las estrategias que deben tomar y algo importantísimo aquí sobre todo que me siento tan identificada con lo que hago es que no no estoy viendo desde el punto de vista de que bueno que este diseño se vea bonito o lo que nosotros solemos pensar que es el mercadeo sino que el mercadeo realmente se va alimentando desde información y ustedes con la preparación que tienen en la carrera van a tener la capacidad de poder hacer cualquier análisis de datos y poder estar involucrados en inteligencia de negocio entonces exploren pues todas estas áreas todas estas oportunidades que se les puedan brindar no se cierren además y piensen que la contaduría les va a cerrar puertas porque nada más se pueden dedicar a un tipo de área en particular sino más bien se las abren muchísimo ¿por qué? porque ya venido de la universidad metropolitana que nos formas como profesionales integrales aunque en la carrera de contaduría no vemos una materia en específica de mercadeo pues ya la vemos en otras materias como puede ser iniciativa emprendedora las podemos ver en presupuesto empresarial y eso justamente es lo que nos permite además poder explorar distintas áreas no crean que van a estar sentados todo un tiempo en la computadora pueden explotar distintas áreas a un contador los pueden buscar en todas prácticamente e incluso el contador tiene un close más que a unas áreas en particular como pueden ser tributos en el caso a los que les gusten realmente siempre van a optar por un contador se los digo por experiencia por experiencia propia una persona que estudia administración y le ofrecieron un cargo tributario pues preferirían a un contador por la preparación que suelen tener los contadores porque eres un profesional muy entera pero a la vez tienes unos conocimientos que otras profesiones no las van a tener durante sus carreras y justamente es como auditoría y tributos entonces por eso les digo las puertas las van a tener abiertas en cualquier puesto en cualquier compañía indistintamente a lo que se quieran a lo que se quieran especializar y es importante aquí también entender justamente esta globalización en la que vivimos porque los contadores algo que es bastante beneficioso es que nos vamos a regir por algunas que ya estén dentro de áreas contables no se rigen es por normativas internacional y ahorita justamente que vivimos en pandemia como pueden ver por ejemplo María Fernanda al estar bajo esa normativa internacional le permite involucrarse en negocios de otros países y eso es algo también que los va a permitir aprovechar ese conocimiento y poder emplearlo en industrias incluso fuera de este país ok no se cierren sigan incluso involucrándose con la universidad sigan involucrándose con todos los profesionales que puedan y escuchar de las experiencias que puedan tener siempre hay profesores o personas que nos marcan siempre búsquense un mentor ese digamos ese mentor va a ser el que los va a apoyar en muchos de los caminos para que ustedes se puedan se puedan desarrollar ok estoy atenta a las preguntas cualquier cosa al final de la sesión igual muchísimas gracias en verdad gracias por su tiempo cualquier cosita pues estoy a la orden a María Fernanda y a mí pues igual saben que cuando volvamos también nos pueden ver por los pasillos y bueno éxito a todos buenísimo María Laura muchas gracias bueno estoy seguro que al final de la de esta charla vamos a tener varias preguntas que que la responderán entre entre ustedes tres bueno este bueno ahora con el último ponete tenemos a Cristian Infante adelante adelante ahora me escuchan ahora sí escucha y se ve perfecto si ya nos hemos acostumbrado a esto en pandemia bueno muy buenos días a todos de verdad muchísimas gracias al centro de estudiantes de contadoría pública por la invitación a este evento muy muy contento de estar acá participando junto a mis compañeras panelistas María Fernanda y María Laura bueno ya ya lo pueden ver mi nombre es Cristian Infante tengo 26 años de edad soy por supuesto egresado del UNIMED en administración de empresas mención en gerencia junto con un diplomado en ingeniería financiera en 2019 posteriormente en contadoría pública en febrero en febrero de este mismo año actualmente bueno reciente hace un mes acabo de terminar una maestría en finanzas en el IESA y en dos semanas estoy próximo a comenzar otra maestría en el IESA esta vez de gerencia pública como pueden ver bueno yo creo que no se ve nada en el fondo está la aila sé un poco encandilado pero eso quiere decir que estoy acá en Venezuela al igual que mis compañeras me gustó mucho el mensaje de María Fernanda yo admiro por igual a las personas que emigran y a las personas que se quedan pero sí promuevo que leen una oportunidad al país y que al menos un año prueben trabajar aquí pueden ganar mucha experiencia porque es un país único y bueno como dijeron ambas panelistas se aprende mucho dada la situación económica social y la coyuntura general de Venezuela aquí tengo unas unas preguntas que las anoté acá para que no se me escape ninguna que me dijo Abelardo que quería que les comentara un poco el primero es cuál puesto desempeño actualmente bueno yo actualmente trabajo como oficial en planificación estratégica en CAF que es el banco de desarrollo de América Latina para los que no conocen a CAF un banco de desarrollo que promueve el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina a través de el financiamiento de proyectos de tanto el sector público como privado la provisión de cooperaciones técnicas y otros servicios especializados el trabajar en planificación estratégica requiere de conocer todos los procesos de una organización y de interactuar con las distintas áreas de una estructura organizacional y es una experiencia que me ha permitido poner en práctica y complementar todos los conocimientos que he adquirido hasta ahora a lo largo de las carreras y la maestría que he estudiado planificación estratégica tiene un componente muy importante que es la que la mayoría de las personas conocen la formulación de la estrategia y en eso nosotros participamos activamente y justo tiene que ver con lo que ustedes se imaginan que es la planificación que es definir la visión la misión valores los objetivos estratégicos de una organización y si es un componente fundamental pero la formulación de la estrategia no lo es todo en la planificación porque uno puede tener por ejemplo la mejor estrategia del mundo pero si esta no es aplicada correctamente difícilmente vas a llegar a alcanzar los resultados deseados entonces acá uno se pregunta ¿cómo nosotros sabemos si se está aplicando correctamente la estrategia? bueno justamente con un seguimiento activo y constante a la misma y eso ya comprende el resto de las actividades que nosotros llevamos en el área que tiene un componente ya no tanto gerencial pero más financiero un componente más contable inclusive podríamos decirse porque lo cierto es que hay muchísimas formas en las que uno le puede hacer seguimiento a una estrategia y llevar el control de la misma una de ellas es a través del presupuesto de asignar los recursos de la organización con base en la estrategia corporativa definida y posterior análisis de las variaciones que se produjeron entre lo que se proyectó en un inicio y lo que y lo que y lo real lo que finalmente se ejecutó como presupuesto que bueno es algo que te permite identificar oportunamente cuáles fueron estas deviaciones y aplicar los correctivos correspondientes otra forma en la que uno puede hacerle un seguimiento a la estrategia a través del balance scorecard el cuadro de mando integral que es una metodología diseñada por Kaplan y Norton para definir medir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización a través de una estructuración de objetivos estratégicos corporativos dinámicos que están a su vez asociados a indicadores que miden el desempeño de los procesos de los proyectos de las iniciativas que son necesarias para alcanzar esos objetivos que nos planteamos en CAF por ser un banco de desarrollo se pueden imaginar que tenemos gran variedad de indicadores tenemos indicadores que miden el impacto de nuestras operaciones son aquellos indicadores que ustedes pueden conseguir en un informe anual de CAF si se meten en internet que son kilómetros de carretera construidas las personas que se beneficiaron de esa carretera conexiones agua potable que se construyeron que se habilitaron una población vulnerable cuántas personas beneficiamos con eso proyectos de integración regional que se hicieron redes eléctricas que se construyeron y bueno etcétera también por supuesto al igual que toda organización tenemos indicadores de gestión que buscan hacer seguimiento a lo que es los procesos críticos de la cadena de valor de cualquier organización y claro indicadores financieros también como toda organización que le hacen seguimiento a la estrategia financiera que se aplica esto lo que es la formulación del seguimiento comprende la mayor parte de lo que llamamos mi área sin embargo también tenemos otras actividades que yo me encargo personalmente yo levanto anualmente indicadores comparativos con otras IFIs que son instituciones financieras internacionales dígase el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Asiático de Desarrollo el Banco Africano de Desarrollo y bueno los indicadores que levanto normalmente son de rentabilidad o de eficiencia para ver qué tan rentable o qué tan eficiente estamos siendo nosotros como CAF frente a estos otros bancos y ahí por supuesto el conocimiento y la comprensión de lo que son los estados financieros de los bancos es muy importante y por eso es que le digo gracias a Dios el área en la que he ingresado he tenido la oportunidad de poner en práctica y complementar y no solo en el trabajo sino en el máster también complementar todos los conocimientos que adquirió de tanto contaduría como administración la otra pregunta que tenía por acá es ¿cuáles fueron los beneficios de estudiar contaduría en UNIMED? yo la verdad estoy orgullosísimo de ser UNIMEDano ser contador y ser administrador de la UNIMED ¿qué beneficios veo hoy en día? yo diría que la exigencia de la carrera y por supuesto la calidad de sus profesores por un lado digo la exigencia y esto es algo que he comenzado a lograr ya ya como direzado cuando era estudiante no me encantaba la exigencia de materias como costos o contas superior creo que muchos se pueden relacionar con eso pero ya como uno ya uno como egresado se da cuenta que de lo necesario y lo valioso que fue ese nivel de exigencia que tuvimos porque uno sale con una base más sólida que otros profesionales y uno sale más preparado para afrontar las exigencias del mundo laboral inclusive las exigencias de una maestría que me imagino que muchos de ustedes tienen pensado ser eso por un lado ahora por otro por supuesto los profesores los profesores del UNIMED pero en especial los profesores de contadoría pública son muy 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 capacitados son altamente preparados hoy tengo el gusto de compartir como panelista con dos de ellas con María Laura y con María Fernanda de verdad que es un honor para mí yo como le dijo María Laura yo estudié con María Laura muy buena estudiante de ella les confieso que me ayudó me apoyó mucho durante mi carrera y con María Fernanda no he tenido la oportunidad de compartir como estudiante pero wow de verdad que una trayectoria increíble y mucha experiencia en una de las cuatro grandes firmes como es Ernst & Young y aquí estoy nada más nombrando dos mis dos compañeras panelistas pero como digo son muchos los profesores altamente capacitados y de nivel que tenemos no solo en la universidad sino en contaduría como tal en especial y aquí quiero rescatar un punto también otra cosa que yo como beneficio aquí lo voy a tomar un poco la palabra a María Laura que es que la universidad metropolitana a pesar de las circunstancias siempre busca actualizarse y formar profesionales integrales esto es algo muy importante nosotros nos podemos enfocar podemos buscar especializarnos en nuestra carrera y eso es bueno pero es muy importante también esa formación integral que promueve la universidad el que contemos con un ciclo básico donde podamos aprender siendo contadores de economía vemos las micros las macros vemos historia comprensión de Venezuela vemos muchas materias sobre el emprendimiento y eso nada más en ciclo básico yo me acuerdo que también teníamos ciertas electivas no me acuerdo ahora si eran tres o cuatro pero donde podíamos incluso aprender otros idiomas nuevos y eso al final son herramientas que son muy valiosas uno va a tener su carrera sí pero estas herramientas van a ser el valor agregado que tú tienes como profesional y que te van a abrir muchas puertas en el futuro en cuanto a mi experiencia laboral a mí la verdad me ha encantado por supuesto como todo en la vida tiene sus altos y bajos pero la verdad ha sido una una experiencia sumamente enriquecedora y todo comenzó cuando estaban aunque no lo crean en el centro de estudiantes de contadoría pública junto con Marela ahora estábamos justo coordinando una feria de pasantías en la universidad y por supuesto tuvimos la oportunidad de conocer las propuestas de todas las empresas que estábamos invitando en esa ocasión la que a mí personalmente más me llamó la atención fue un programa de trainee de la vicepresidencia de finanzas de farmatodo y bueno terminé aplicando a ese programa y era un programa muy interesante porque te ofrecía la oportunidad de ir rotando por las diferentes direcciones de la vicepresidencia de finanzas y de trabajar en dos mercados muy distintos en el mercado venezolano y en el mercado colombiano dado que farmatocolombia la mayor parte de sus operaciones se llevan desde acá de la sede de farmatodo en Caracas entonces como les digo apliqué me acuerdo que fue un proceso de selección bastante riguroso una de las entrevistas me acuerdo yo entré a una sala y estaban todos los directores de esa vicepresidencia no me lo esperaba pero uno tenía que hacer una presentación y contestar ciertas preguntas a las que uno no le daba mucho tiempo de preparar entonces fue bastante exigente fue bastante tenso pero gracias a Dios me fue bien en esas entrevistas y quedé seleccionado para formar parte de ese programa a mí me gustó mucho la experiencia aprendí muchísimo me gustó mucho la empresa me gustó mucho la cultura farmatodo no es nada más la farmacia uno ve detrás de eso hay todo un back office de altos estándares de calidad y con un personal sumamente capacitado yo en farmatodo aprendí mucho como les dije pero sobre todo fortalecí las herramientas bueno herramientas que me han ayudado mucho hoy en día fortalecí mucho en el uso de Excel me fortalecí mucho en el uso de programas de Business Intelligence como es la inteligencia de negocio en favor BI por ejemplo y como les digo me han abierto muchas puertas al día de hoy ya un año pasé en farmatodo aproximadamente hasta que pasé a formar parte de otra organización en la que yo honestamente soñaba trabajar ahí que bueno fue en 2018 cuando tuve la oportunidad de entrar como pasante en el área de planificación estratégica en CAF eso tras un proceso de selección larguísimo de como sin exagerarle como seis meses y altamente exigente tuve varias pruebas técnicas y varias entrevistas no solo con funcionarios sino también con miembros de la alta gerencia que yo no lo esperaba para una pasantía pero en este caso sí son muy rigurosos para todos los procesos de selección por suerte también gracias a Dios que he seleccionado y fueron unos nueve meses muy intensos de pasantía pero de mucho aprendizaje y posteriores a los cuales tuve la oportunidad de posterior bueno luego de otro proceso de selección pasar a formar parte ya del equipo de planificación estratégica pero no como pasante sino como funcionario que es como actualmente me es y en CAF la verdad he tenido la oportunidad de bueno el privilegio diría yo de trabajar en equipos interdisciplinarios altamente competentes y en un ambiente en un entorno colaborativo que me ha permitido crecer no solo en lo profesional sino también en lo personal y trabajar en CAF por ser un banco su naturaleza un banco de desarrollo también da una satisfacción adicional que es que sabes que tu trabajo está contribuyendo con beneficiar y mejorar la calidad de vida de las personas y de los habitantes más vulnerables de la región que también estás contribuyendo en avanzar en una agenda en conjunto frente al cambio climático que para hacer un paréntesis es una situación que nos afecta a todos estamos en un punto crítico hoy en día entonces bueno los invito a tomar conciencia y a que todos aportemos nuestro granito de arena en ese sentido bueno dicho esto como les comento bueno han sido dos organizaciones en las que he formado parte no ha sido muy larga mi trayectoria profesional pero ha sido muy enriquecedora como les he dicho y por último vamos a hablar un poco sobre los consejos me encantaron y me uno a los consejos que les han dado tanto María Laura como María Fernanda y aquí bueno no quiero sonar como un papá como les dije yo apenas tengo 26 años de edad pero los invito a que aprovechen al máximo este momento estudien aprendan y si es posible en el tiempo que les queda mejoren sus notas lo más que puedan contar con unas buenas calificaciones unas buenas notas no te van a garantizar no te van a garantizar el éxito como tal pero sí que ayudan y te pueden abrir muchas puertas en el futuro y acá voy a tomar un poco nuevamente el punto que dijo María Laura y es algo que mencioné creo que en la segunda en la segunda pregunta que es que sean integrales sí enfóquense en su carrera pero también enfóquense en aprender programas nuevos vuelvanse muy buenos en Excel aprendan a programar por ejemplo aprendan nuevos idiomas todo esto todo esto es muy importante estamos en un mundo cada vez más competitivo cada vez más globalizado y situaciones como las que se nos presentó recientemente del COVID no han hecho sino acelerar esto una situación que prácticamente de noche a la mañana nos obligó a migrar a lo digital y eso va borrando las fronteras entre los países y es algo que vemos hoy en día yo tengo muchos amigos que están acá en Venezuela en Caracas trabajando con empresas estadounidenses con empresas europeas con inclusive empresas asiáticas y cuando ellos participan en esos procesos de selección ellos no están compitiendo contra sus compañeros de la universidad metropolitana no están compitiendo contra los profesionales venezolanos están compitiendo contra los profesionales del mundo entonces en una entrevista te puede tocar frente a alguien de Suiza que habla inglés francés italiano alemán cuatro idiomas y además sabe programar y no crean que estoy exagerando con esto de verdad es un mundo muy competitivo para esos cargos muy deseados es así así que bueno ya para ir cerrando mi consejo es ese prepárense y sean profesionales integrales muy importantes éticos por supuesto y exitosos muchas gracias no sé si tengan alguna pregunta yo creo que ya vamos a pasar esta ronda pero a la orden por acá para lo que deseen inclusive le puedo compartir mi contacto Abelardo para que se los pase alguna pregunta o alguna inquietud cualquier información estoy a la orden por acá hola a todos ya soy Abelardo hola Cristian gracias por eso bastante completo muy bueno y si vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas creo que tenemos unas en el chat tenemos a Samuel ¿cuáles son las características que considera debe tener un contador que se quiera especializar en la rama de auditoría? supongo que Samuel hace la pregunta a Mafe que veré gracias por Samuel por la pregunta ¿cuáles son las características que considera tener un contador que se quiera especializar en la rama de auditoría? mira para ser auditor particularmente tienes que o lo que yo yo siempre comento que deben tener es ser proactivos para ser auditor bueno yo creo que esto entra en cualquier otra rama como tal pero hablando de auditoría tienes que ser una persona proactiva tienes que ser una persona escéptica de hecho el auditor y todas las normas de auditoría no sé si las has podido ver auditoría en la carrera como tal aún pero siempre hablamos de escepticismo profesional no es escepticismo profesional no es pensar que en todas partes hay algún tipo de fraude por si acaso porque muchos asistentes unos entran en la firma por supuesto con la ansiedad de encontrar un fraude pero sí es ser escéptico es pensar y analizar mira esto está siendo de esta forma esto está siendo de esta otra cómo debería ser cómo es el deber ser y siempre me viene a la mente algo que de nuevo me dijo el profesor Ferreira es muy coloquialmente siempre lo decía en clase para ser auditor hay que pensar como un choro así decía el profesor en clase constantemente para ser auditor tú tienes que pensar tienes que pensar como un ladrón porque no de nuevo no digo que tienes que estar pendiente de que todo el mundo es un ladrón pero tienes que pensar en cómo pudieras ser si tú fueras un ladrón cómo pudieras encontrar cualquier situación que te pueda parecer extraña que pueda estar indicando algún tipo de fraude o bien que te pueda llamar la atención que pueda meritar algún tipo de riesgo de control en la compañía que pueda en algún momento ser algún tipo de fraude eso es básicamente una de las características que como tal el auditor no necesariamente entran con ellos a la firma pero van desarrollando a lo largo de su carrera y adicionalmente también considero que la experiencia te va a dar esas otras características que puedas desarrollar características como bueno el escepticismo como la proactividad el tema de conocimientos como tal básicos de la carrera son importantes pero considero que el más importante sí debería ser pensar un poco como como lo dice el profesor Ferreira o sea les cuento una anécdota súper rápida recientemente en una compañía hubo un movimiento hicimos un arqueo de caja chica y algo muy básico como un arqueo de caja chica y ese arqueo de caja chica no estaba cruzando no cruzaba pero por bastante dinero entonces nosotros levantamos la bandera y dijimos mira aquí está pasando algo caja chica es delicado tú puedes mucho efectivo tienes que tienes que poderarme tienes que conciliarme caja chica bueno entre conciliando caja chica se dieron cuenta que es que en algún punto en diciembre del año pasado reversaron 150 mil dólares que habían entrado en caja chica milagrosamente se reversaron entonces ahí por supuesto tu escepticismo profesional te va a decir mira puede estar sucediendo algo raro y empezamos un poco a analizar un poco más con respecto a eso entonces si yo no tuviera algún escepticismo profesional sino yo confiara en que todo el mundo es bueno y que todo el mundo quiere lo mejor para todo el mundo y lamentablemente eso ocurre en cualquier parte de este planeta yo hubiese dejado eso así no hubiésemos ni levantado la alerta pero esto es un ejemplo claro de si a ti te parece extraño que 150 mil dólares que eran este monto importante desaparezcan de la nada contablemente no te parece que deberías estar instalando un poco más en levantar esta alerta entonces creo que el escepticismo profesional es una de las características más importantes que debería tener como tal el auditor gracias 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 María Fernanda María Laura tú tienes la mano levantada sí yo quisiera en verdad complementar a María Fernanda en ese aspecto porque yo siento que es algo es una semillita que se nos va desarrollando a todos los contadores de ese escepticismo recuerden que o sea pueden haber prácticamente tres factores importantes para no tener una información de forma correcta que puede ser error humano omisiones o fraudes y eso va a ocurrir en cualquier área de la compañía cualquiera de los tres puntos y eso lo van a ver nuevamente en cualquier especialización que ustedes quieran desarrollar en el área particular por supuesto María Fernanda uno de esos principales uno de los principales puntos que ellos devaluan es fraudes es uno de los que se ve más en auditoría pero en el caso o sea para hablarles un poquito voltearles de la torta en sistema esa justamente es un mensaje bueno hay que pensar como pensaría un choro aplicada completamente también porque si bien no era un dinero no era una cuenta bancaria eran equipos de alto valor en un teléfono era un computador y justamente parte importante aquí del control interno en esa área era precisamente cómo podías mitigar ese riesgo de un hurto por ejemplo y ese escepticismo ustedes lo van a ir desarrollando me pasa ahorita también en esta pues nueva área de investigación en el mercado si se genera un reporte yo evalúo todos los reportes porque puede ocurrir error humano ok muchas veces no es tanto de la desconfianza sino que siempre hay una posibilidad de que algo no esté correcto y ustedes como contadores lo van a ir desarrollando y van a ver cómo lo van a aplicar para absolutamente todo el error humano está el fraude se sigue cometiendo los robos se siguen haciendo en distintas áreas y eso que ustedes vayan desarrollando el escepticismo profesional es importantísimo Cristiano creo que ojalá tú ok bueno yo voy a contestar otra de las preguntas del chat que si no me equivoco lo hizo María Gabriel Arquena ¿cuál es el tiempo aconsejable que recomiendan luego de la grabación para comenzar una maestría aquí me pueden complementar mis compañeros pero yo diría que no hay un tiempo como tal que uno debería esperar yo por lo menos en mi caso lo hice en simultáneo mientras terminaba mi carrera de contadoría no se los aconsejo tampoco así porque es sumamente matador y yo lo puedo hacer en este caso porque bueno estamos en pandemia en contingencia y estamos remotos de casa ya presencial es un poco más difícil lograr eso pero lo que sí les recomendaría si bien no les estoy dando un tiempo específico lo que sí les recomiendo es que comiencen a trabajar lo antes posible estando inclusive en la universidad comiencen a trabajar en las pasantías cuando las comiencen ya quédense ahí inclusive si pueden comenzar las pasantías antes mejor porque uno sí conoce conoce un poco de finanzas conoce un poco de bueno con contadoría o conoce un poco de administración lo que sé que estés estudiando en la universidad pero es en el trabajo donde de verdad tú terminas de saber oye esto sí me interesa profundiza un poco más en los temas y caes en cuenta si de verdad es lo que quieras hacer o no y posterior al trabajo por eso es que yo por lo menos uno o dos años trabajando yo recomiendo que comience la maestría porque puedes tener una mejor noción de si eso es lo que quieres o no esa sería mi recomendación no sé si María Fernando o María Laura quieran complementar algo en ese punto María Fernanda te doy a ti la palabra primero vale gracias mira yo hice la maestría como dos años después de entrar en la firma no es tanto un tema de tiempo determinado de trabajo es un tiempo prudencial con respecto a la experiencia laboral que tengas ok con lo que hayas aprendido como tal en tu trabajo yo sí recomiendo lo mismo que Cristian o sea debería ser un tiempito después de de graduarte porque tienes que yo recomiendo salgan de la universidad trabajen en lo que quieran trabajar agarren experiencia en menos dos años y después desarrollense un poco más con una maestría ¿por qué recomiendo eso? porque la el el posgrado o la maestría que ustedes quieran hacer no necesariamente va a ser para aprender más de lo que ellas saben sino también para hacer un networking ok es la idea de una maestría aquí y en otras partes del mundo muchísimo tiene que ver con hacer conectarse con otras personas porque y ampliar su su entorno porque es importante y a lo mejor ahorita no lo ven porque están en la universidad pero ustedes manejan ustedes tienen un network o sea ustedes manejan contactos dentro de la misma universidad entonces la maestría no solamente te va a servir para tener conocimientos sobre el flujo de caja o sobre más estadística o sobre lo que sea finanzas matemáticas financieras pero te va a servir para conectarte con distintas personas que en algún futuro puedan ser beneficiosos para tu carrera esa es mi recomendación con respecto al tiempo sí y ahí incluso con la maestría pues también va a ser el aporte y el provecho que le puedas atar tú te puedes especializar con tu maestría y tener quizás conocimientos nuevos por lo menos en mi caso que puedo estar yo ahorita estoy en la maestría de administración en la metropolitana pero gerencia de mercadeo y chévere sí en mi caso en contraloría pues nosotros vemos muy poco de mercadeo y busco ampliar esos conocimientos pero tú allí vas a estar con profesionales de distintos de distintas carreras y todos van a tener un concepto de de una industria distinta y justamente lo que justamente lo importante iba a ser la retroalimentación desde tu experiencia en mi caso como contador cómo yo puedo relacionarlo a cierta a cierta área en el caso investigación de mercado pero cómo lo aplica un ingeniero y pues realmente si no has tenido alguna experiencia el provecho y el aporte que tú puedas tener a la maestría pues no no va a tener el mismo impacto entonces por eso es importantísimo aquí para saber qué es lo que quieres especializarte para poder sacarle provecho para que no se vea además algo tan abstracto como uno a veces tiende a ver el pregrado que todavía no sabes qué es lo que estás haciendo en el posgrado es muy distinto porque ya es algo que tú escogiste lentamente y además es algo que ya lo vas a relacionar probablemente directamente con tu trabajo y si no tienes un trabajo pues no tienes entonces cómo poder relacionarlo o cómo ponerlo en práctica buenísimo Mara Laura gracias bueno si tienen otra pregunta mira aquí hay aquí hay una pregunta de de María Gabriela para Cristian que dice Cristian ¿cómo has hecho para sacarle mayor provecho al haber estudiado las dos carreras? Sí como les comenté un poco muchas gracias por tu pregunta María Gabriela he tenido suerte de trabajar en un área donde puedo complementar ambas carreras hay mucho mucho por el lado gerencial que he podido que he podido implementar y fue conocimiento que obtuve en la administración pero también en contaduría pero también a nivel contadable todo lo que es la comprensión saber que es un balance saber interpretarlo un estado de resultados me ha ayudado mucho por lo menos en mi labor ahorita que es el cálculo de indicadores comparativos y también el manejo de indicadores de gestión y financieros de la organización ahí como les veníamos comentando eso ha sido por el lado del trabajo pero también a medida que tú trabajas tú vas viendo que te va gustando sí me ha gustado todo lo que yo he hecho en el área pero lo que más disfruto hacer ha sido ha sido lo financiero entonces ahí porque yo dije ah bueno entonces esto es lo que yo quiero hacer y ahí hice la maestría en finanzas y ahí por supuesto el contar con un background de contador wow te ayuda muchísimo o sea la base prácticamente ya la tienes los primeros dos trimestres vas a ser el mejor de la clase te lo puedo asegurar cuando entras en finanzas bueno estás con muchos abogados están con muchos sí carreras carreras que no son de fase necesariamente inclusive es ingeniero y la verdad que la ventaja competitiva que vas a tener frente a ellos es es notoria pero sí como les digo de verdad que ambas materias gracias a Dios las he podido complementar y las he podido poner a prueba es eso es vivir la experiencia en el trabajo ir viendo donde te sientes más cómodo donde puedes ir aplicando los conocimientos que tienes y a la vez conocer qué es lo que más te gusta para saber en dónde un futuro te puedes especializar así que bueno no sé si con eso contesté la pregunta o si quieren complementar algo mis compañeros bueno este creo que no hay creo que no hay más preguntas gracias Cristian por 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 agradar esa duda de de María Gabriela y pues ok que muchas gracias gracias a ti María Gabriela bueno ¿alguna otra pregunta por ahí? yo tengo una pregunta Diego ok bueno esta es una pregunta un poco para los tres y es que lo que puedo ver es que ya los tres están como instaurados en una rama en específico y claro llevan mucho tiempo trabajando en las firmas en las que están o ya están enfocados en algún específico pero incluso en ese caso se les ha presentado un interés en alguna otra rama ya sea por ver una persona que trabaja en otra rama una persona que se desempeñe con ustedes o algo por el estilo y es básicamente para ver que se presenta en la cabeza de bueno como de ciertas personas que llevan tanto tiempo trabajando en un área específico pero que podrían tener cierto interés en alguna o sea como otra rama porque piensan que tienen como las actitudes para para lograr un buen trabajo en otra rama bueno puedo comenzar contestando yo yo creo que la naturaleza de todo ser humano es aprender a lo largo de toda su vida uno nunca deja de aprender y a medida que uno aprende uno bueno uno se va haciendo más preguntas uno le van interesando más cosas y ahí bueno en mi caso por ejemplo yo les digo yo al principio me veía muy inclinado hacia finanzas y me estoy especializando en eso ya completé la maestría y estoy trabajando actualmente en eso pero también uno va conociendo por ejemplo en mi caso en CAF otras áreas por ejemplo las de negocio que nosotros bueno participamos como apoyo con todas las áreas entonces uno ve qué hacen estas en negocio nosotros participamos mucho en lo que es el fortalecimiento institucional de los países de América Latina entonces eso levantó mi interés por lo que es las políticas públicas que se están promoviendo entonces de ahí bueno mi decisión de comenzar en dos semanas esta nueva maestría de gerencia pública pero como te digo Noel uno a medida que trabaja gana experiencia a medida que estudia a medida que va avanzando en su vida uno le surgen nuevos intereses entonces si tú te puedes especializar en varias cosas no lo juro tiene que ser uno o sea la idea como dijimos en un principio es ser lo más integral posible dado que eso te va a dar las ventajas competitivas sobre las otras personas a la hora de aplicar un trabajo a la hora de cualquier cosa que hagas en la vida miren bueno voy a pasar yo a complementar aquí un poco la verdad es que ahorita el mundo se mueve demasiado rápido incluso ya hay hay una diferencia generacional importante y es ustedes le pueden preguntar a sus papás a sus abuelos cuánto tiempo estuvieron en una compañía o ni siquiera en una compañía en un cargo en específico en esa compañía y se van a dar cuenta que estuvieron años qué está pasando en Venezuela además que hay tantas oportunidades y qué está pasando además con nuestras generaciones que esas las oportunidades de poder cambiar de puesto cambiar de área de cambiar de compañía han estado mucho más abiertas por ejemplo en mi caso yo en tres años de experiencia laboral que tengo ya he pasado por dos compañías completamente distintas una empresa polar de consumo masivo específicamente un área de sistemas y ahorita estoy en una empresa de investigación de mercado porque justamente se están dando las oportunidades para ello y ya se entiende que digamos nuestras generaciones no es no es un tema de inestabilidad sino es un tema de explorar y que además tenemos las capacidades justamente además porque el mundo se está moviendo muy rápido tenemos muchas vías además de aprender quizás antes los profesionales eran una licenciatura porque era lo suficiente como para poder avanzar pero digamos esta generación de millennials y generación Z ya es algo que está que está demostrado que están en constante cambio entonces por ello no se preocupen si es importantísima la formación y si va a ser un plus ¿qué quiero decir con esto? por supuesto en esta empresa de investigación de mercado yo venía con una con una experiencia más como contador pero yo al poder complementar yo inicié con los diplomados de mercadeo pues tú ya estás dando a entender que ahora tu formación se está dirigiendo hacia allá ¿ok? y que estás justamente aportándole un poco más o sea estás buscando tener más conocimiento para luego ponerlo en práctica en este nuevo en esta nueva compañía si ustedes sacan la cuenta probablemente a Cristian a María Fernández y a mí nos queden mínimo 30 años más de experiencia laboral y probablemente en 30 años más hablemos y vamos a decir que hemos estado en otras áreas y desempeñando otros cargos no se preocupen por ello en verdad va a depender muchas veces eso lo que dice Cristian de los nuevos intereses que les vayan surgiendo además esos intereses ustedes van a tener una experiencia detrás que los va a respaldar para poder desempeñarse en otras áreas sepan identificar qué es lo que les gusta sigan cursando además estudios que los permita complementar eso y es eso no se preocupen que si porque empecé en esta empresa y empecé en este cargo esto quiere decir que esto es la pauta y va a marcar todo lo que voy a hacer a lo largo de mi carrera no porque además ya el mundo está consciente de eso entonces si les va surgiendo esos intereses pues vayan por ello y aprovechen las oportunidades que tengan de verdad les digo en Venezuela tú puedes subir de cargos en uno o dos años antes eso no se veía ahorita justamente es una de las formas de incentivar digamos esta generación bueno respondiendo a tu pregunta Eduardo si me me llama la atención por ejemplo actualmente si me llama la atención otra rama pero está también relacionada con auditoría sería auditoría interna que quienes han visto las materias saben que no es lo mismo si me llama la atención justamente por por profesionales con los que he trabajado y también por los profesionales que he visto en las compañías que he auditado es un área que me llama muchísimo la atención probablemente en algún futuro si me dedique como tal a eso pasa mucho que como uno ve un modelo a seguir quizás le llame mucho la atención lo que hace actualmente también por lo que lo que les había comentado anteriormente de lo de la caja chica me llama mucho la atención lo que es la auditoría forense que para los que no sepan que es auditoría forense es auditoría de fraude o sea revisar la posina existencia de algún tipo de fraude en cada compañía son revisiones distintas a la auditoría de estados financieros justamente por una situación que me ocurrió me llamó la atención en la firma está esta rama y hablé con la persona que tenía que hablar con el encargado de eso y me dijo mira perfecto podemos darte ciertos proyectos y vas viendo si te quieres dedicar a eso o no te quieres dedicar a eso o vas haciendo la par o sea trata siempre creo que lo más importante es buscar un trabajo que te dé las oportunidades de si no te gusta lo que haces puedas experimentar otras cosas y si no puedes buscar otra compañía que te quede más la atención o sea creo que esos serían los consejos porque ya creo que Christian y María Laura lo hablaban básicamente lo más importante pero creo que tampoco el consejo va a ser busca siempre lo que te haga feliz y lo que sea más divertido no creo que el 100% de las veces ni María Laura ni Christian estén encantados con los que hacen o sea hay veces en los que uno dice oye que es lo que te hace preguntar oye esto es para mí no es para mí esto no me gusta o sea aquí hay algo que tengo un roce que quizás no me esté gustando o mira si es algo circunstancial y ya y sigo en mi área pero creo que es evaluar eso es muy importante y que no siempre vas a tener momentos o sea no todo todo el tiempo vas a tener momentos espectaculares en tu trabajo pero que no te hagas dudar que lo que estás haciendo te gusta porque si te hace dudar que pero todos los días mira esto no me gusta te dan dolor de estómago cada vez que es lunes o sea ahí sí tienes que preguntarte y evaluar otros tipos de ámbitos como tal en tu carrera profesional pero de nuevo o sea nosotros podemos hacer de todo entonces no se enfrasquen en eso yo me fui por auditoría porque a mí me encanta estar ocupada o sea yo para estar sin hacer nada no puedo estar sin hacer nada estoy en vacaciones de hecho entonces me hacen vacaciones y estoy en estas cosas en la universidad o sea ya necesito estar haciendo algo constantemente y no pero como tal así como tengo que estar ocupada por por todo por mi razón de ser por eso escogí ser como tal auditor estoy en 10.000 cosas a la vez que me imagino que Cristian y María Laura van a estar en las 10.000 cosas a la vez pero bueno yo escogí esto porque me gustó y nada chicos creo que es lo más importante como tal que siempre considero tampoco crean que trabajar es muy sencillo y que te va a hacer feliz siempre pero tampoco puedes vivir amargado y triste porque estás trabajando en un lugar donde no quieres trabajar eso creo que es uno de los consejos también que les puedo gracias gracias María Fernanda buenísimo y gracias también a Cristian y a María Laura por responder esta pregunta a Eduardo bueno yo creo que si no hay más si no hay más preguntas yo creo que podemos dar por finalizada esta charla de verdad muchas gracias aquí tienen este los correos de la escuela de contaguría de la profesora Indira Moya la profesora Genini y del SECOP y nuestro Instagram este de todas maneras si tienen algunas preguntas o algo para para Mara Laura para Mara Fernanda o Cristian este nosotros si ellos están de acuerdo este pueden pasar sus contactos para cualquier otra pregunta de de ofertas de trabajo y eso que que puedan hacerle o de la charla que tuvieron hoy y si se les ocurre otra pregunta yo creo que que podemos hacer eso si no tienen ningún problema no no para nada buenísimo bueno este bueno muchas gracias de verdad a ustedes a Cristian a María Laura a María Fernanda por por bueno por compartir sus experiencias por dar consejos y de verdad por su tiempo este esto ayuda de verdad a varios de nuestros estudiantes a aclarar sus dudas y bueno de verdad súper agradecido con ustedes gracias a ustedes gracias por la invitación un abrazo sigan sigan haciendo este tipo de espacio porque a pesar de que somos pocos en la carrera y siempre hemos sido pocos en la carrera este creo que muchos tienen las mismas dudas que nosotros teníamos en su momento y y no solamente nosotros como cualquier otro tipo de egresado si quieren hacer otra charla yo tengo contacto con muchos egresados de 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 como 2011 por ahí también si quieren hacerlo con con personas que ya por supuesto tienen muchísima más experiencia de laboral me pueden pedir este me pueden comentar y lo podemos hablar para 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 ello pues perfecto perfecto buenísimo gracias gracias chico bueno muchas gracias hasta luego placer muchas gracias a todos chau feliz día que tengamos feliz día luego la grabación te llega a ti ¿verdad